El presidente de la Canadevi en el estado de Veracruz, Jorge Miguel Sosa Zamudio, presentó octubre como el mes de la vivienda Canadevi Veracruz. Invitó a los interesados en adquirir una vivienda, importantes beneficios y apoyos de diferentes instituciones gubernamentales a participar junto con la banca comercial y los más importantes desarrolladores en la entidad para lograr el propósito de que personas cuenten con una casa propia. Explicó que este evento es similar a una feria de la vivienda presencial, pero para cumplir con los protocolos sanitarios durante la pandemia, este concepto fue transformado, por lo que se abrieron fraccionamientos con ventas de casas, primero de forma virtual, para posteriormente ir directamente al desarrollo en donde se encuentre la casa de su agrado. El evento se realizará directamente desde los 9 fraccionamientos de cada desarrollador participante, con más de 400 viviendas que se están ofertando a través de arroba Cámara de la Vivienda Veracruz, donde los interesados podrán conocer las ubicaciones de estos fraccionamientos y los inmuebles que están en venta. Es por eso que te invito a que participes en este mes de la vivienda y adquieras la casa de tus sueños con los desarrolladores de Canadevi participantes. Con información de Belén Román, para Abacom, Alex García.